Gracias al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir usted apoyando al señor Iglesias? ¿Le va a acompañar también hasta la puerta de la cárcel, como hicieron Vera y Barrio Nuevo? Señor Iglesias, hablemos claro. Usted puede ser juzgado en el Tribunal Supremo por tres graves delitos con agravante de género. Es decir, para que todos nos entendamos, usted está pendiente de que sea juzgado por utilizar de forma corrupta la justicia y, además, por machista. Diría Sánchez, moderado, pero machista. ¿Va a decir algo de esto la ministra de Igualdad? ¿Va a decir algo de esto? Porque han tirado ustedes por tierra la lucha de miles de mujeres que ven que si el machista se sienta en el Consejo de Ministros uno se calla. Eso es lo que han hecho ustedes. Y usted, señora Calvo, ¿qué siente al estar sentada al lado de un señor que va a ser juzgado por machista? Espero que lo coja de la mano y se lo lleve a los 8M en la próxima manifestación. Señor aforado Iglesias, viene todos los miércoles envalentonado a esta cámara con el aforamiento debajo del brazo. ¿Por qué no comparece usted voluntariamente? ¿Manda usted las sordas en Twitter, en la calle, acosar al juez y acosar incendiando las calles? Silencio, por favor. Señor Guijarro, por favor. ¿Qué tiene usted que ocultar? Y aún dice la ministra Yolanda Díaz que usted lo está pasando mal. ¿Sabe quién lo ha pasado mal? Lo han pasado mal las miles de personas que usted y su partido han acosado cobardemente. ¿Sabe quién lo ha pasado mal? Las familias de los cargos y trabajadores del Partido Popular que su partido y usted acusaron injustamente y que luego resultaron sin inocentes. Señor Iglesias, ¿por decencia va a dimitir? ¿Entre tanta corrupción le da tiempo a ocuparse de la vicepresidencia? Gracias, señora presidenta. La pregunta que usted registraba, señor García Egea, me preguntaba si me sentía preparado para ejercer mis obligaciones como vicepresidente, la respuesta es sí. Señorías, por favor. Le ruego silencio. Señor García Egea. Estamos viendo cómo el PSOE defiende con más ímpetu a Iglesias que a Sánchez, en lo que ha convertido usted el PSOE, señor Sánchez. Señor Iglesias, ¿quiere usted cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial por una sencilla razón? Porque usted quiere elegir al juez que le juzgue y eso el PP no lo va a permitir, téngalo claro. Por segunda vez, por segunda vez, ¿por qué no es usted tan valiente con ese tono tan pausado que tiene, que se le entiende perfectamente y va voluntariamente a declarar ante el juez? Entiendo que tiene miedo, porque tiene miedo de todo aquello que no controla, los periodistas, los jueces, pero no lo va a controlar, señor Iglesias. ¿Queda alguien en Podemos sin imputar o sin condenar? Lo digo porque la semana pasada en las tertulias, un condenado, un imputado y usted. Entre la corrupción, las mentiras y la incompetencia, donde deberían de declarar el estado de alarma, es en su Gobierno, no en Madrid. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, usted es una persona inteligente. Y aunque quizá usted no sepa de derecho, en su partido hay buenos juristas que seguramente le habrán informado a usted de lo que seguramente va a decir el Tribunal Supremo. Yo entiendo que usted tenga que decir aquí lo que tiene que decir. Pero fíjese, en España hay separación de poderes y hay independencia judicial, a pesar de ustedes, señoría. ¿Y sabe por qué le digo a pesar de ustedes? Ustedes antes decían que, cito literal, vamos a controlar por detrás el Tribunal Supremo. Lo decían en privado, pero es que ahora lo dicen en público. El domingo, en un periódico de derechas, su cargo público más importante, la señora Ayuso, decía abiertamente «la oposición al Gobierno de coalición soy yo, el rey y el poder judicial». ¿Usted es consciente de la temeridad de esas declaraciones en un periódico de derechas por parte de la señora Ayuso? Me va a permitir que le dé un consejo paradójico viniendo de un republicano. Dejen ustedes de atacar a la jefatura del Estado. Si el señor Manuel Fraga Iribarne, que era muy de derechas pero muy inteligente, viviera y viera que aparecen ustedes en un vídeo con Germán Terz defendiendo al rey, les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo, señoría. Lo que yo le puedo decir aquí es que este Gobierno va a defender el Estado de Derecho, la independencia judicial y las instituciones. Muchas gracias, señoría. SEÑORA PRESIDENTA. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Olona. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Olona.